J-A-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F No me miren bien, si los miro mal Pero even oficial mire bien, yo no traigo na' Mucho flow, mucho show, mucha caridad Y si cambio de agencia voy por algo nuevo Movistar y quedo claro que soy de los buenos Bobos, dándome lecciones de vida Si la tuya me importase, te juro, te pediría Pero, pensamientos que reitero Más lejos de la movida y más cerquita del ghetto Ey, están buscando el mapa A ver quién lo atrapa No copian la data A los guachos siempre frego Como coquelata Ya no saben qué hacer Si me corto mal No me miren bien Si lo miro mal Ya no saben qué hacer Si me corto bien No me miren bien Si lo miro mal Ya no saben qué hacer Si me corto mal No me miren bien Si lo miro mal Ya no saben qué hacer Si me corto bien No me miren bien Si lo miro mal Llegaron los guachos con sales Dicen que su flow es el que está en el No pregunten cuánto eco alcanza Y un solo precio se llama confianza Ya lo sé Que no me siento en la NASA Me salgo del planeta Pero me siento en mi casa ¿Vas a? Ey yo Lo trajo la crema Esto no hay con la mierda No la trena La duela quien la duela Nos dieron dos peces Y les hicimos un tema Fuera Ne 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 No sé si yo lo sé Si como otro lo ve No sé si lo veo Yo voy a dejarlo en mi casa Se rechacen tocando Resulta la NASA Para lo que hacen Le va a salir muy caro Y es que ¿qué tenemos? Si te entro la mano Pero es demasiado Paz que suena el vegano Ya no saben qué hacer Si me corto mal No me miren bien Si lo miro mal Ya no saben qué hacer Si me corto bien No me miren bien Si lo miro mal Ya no saben qué hacer Si me corto mal No me miren bien Si lo miro mal Ya no saben qué hacer Si me corto bien No me miren bien Si lo miro mal Ya no saben qué hacer Si me corto bien No me miren bien Si lo miro mal ¡Eh, boludo! ¡Lorenzo!